El primer año de vivir en la ciudad de Uribe En el mundo hace duerme En la tierra, en la noche y en la vida En el mundo se va y en la tarde se amanece Seguimos un domingo En el mundo que va a cantar En el mundo hace duerme En el mundo hace duerme Por su ventura, en el mundo hace duerme Por su ventura, en el mundo hace duerme En el mundo hace duerme Con el aire, en el mundo hace duerme ¡En el mundo hace duerme! ¡G gusta! Comencial de sol echar un taxi Que a bote para donde quiera Y si perdieratología Un artefacto del año cuarenta Y una botella se forma una fiesta O una noche se forma una lucha Sin palitas de mi protocolo Son muy sencillos y un poquito locos Por eso mi vida pongo ron Porque voy a llorar donde mayo Son vacínalos ¡Vacínalos! ¡Vacínalos! ¡Viva! ¡Vacínalos! 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 Encuentro de donde mayo Con su mamá Encuentro de donde mayo Con una larga mirándose Por buen ritmo Encuentro de donde mayo Con su mamá ¡Vacínalos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!